Pau Donés, vocalista de la popular banda Jarabe de Palo, envió un emotivo mensaje de despedida a sus fans cumpliendo con la promesa que se hizo a mismo de retirarse de los escenarios para dedicarle más tiempo de calidad a su familia. Fue a través de las redes sociales en donde Donés se comunicó con su público para informarles que había llegado el momento acordado, como muchos ya saben, este año os vamos a parar, han sido 20 años conectados a la música y bueno, quizá es el momento de hacer otras cositas. Vienen a la cabeza un montón de pensamientos, la cantidad de cosas buenas que nos ha dado la música, los momentos increíbles e irrepetibles que hemos vivido y el haber tenido la oportunidad de vivir de lo que nos gusta, de nuestra vocación, nuestro sueño, la música, expresó en algunas palabras el intérprete de 52 años edad. Asimismo dejó abierta la posibilidad de volver en algún momento, pero no sabe cuándo será ni de qué manera, lo único que tiene en mente es agradecer al público por tanto cariño desde siempre. Recordemos que el cantante fue diagnosticado con cáncer en el año 2015, y aunque declaró que su enfermedad no sería un inconveniente para seguir presentándose en los escenarios, se tomó un receso para compartir el tiempo con su hija de 14 años de edad. En abril del 2016, dio a conocer que después de someterse a las quimioterapias y numerosas extirpaciones venció al cáncer, lamentablemente la enfermedad volvió un año después. Esperamos que Pau Donés se encuentre mucho mejor. ¿Qué tan fan eres de jarabe de palo? Cuéntanos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!